Saludos cordiales desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde le vamos a ofrecer la solenne Eucaristía correspondiente al décimo cuarto domingo de tiempo ordinario. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Joaquín de Velasco. Buenos días. Buenos días Paco y buenos días queridos televidentes. Bienvenidos a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Como siempre presidirá el Arta Eucarístico el prelado de la diócesis cordobesa Monseñor Demetrio Fernández González e intervendrá en la parte musical el coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral. Igualmente interviene como maestro de ceremonias el delegado diosesano de liturgia de la Santa Iglesia Catedral Canónico don Manuel María Hinojosa Petit y concelebrarán con el señor obispo miembros del cabildo catedralicio. Santificado en el Espíritu Gloria y honor a ti Señor Jesús Cristo Reído en el mundo Gloria y honor a ti Gloria y honor a ti Señor Jesús En el nombre del Padre y honor a ti y del Hijo y del Espíritu Santo La paz esté con vosotros Y con tu Espíritu Sed todos bienvenidos queridos hermanos a la misa del domingo en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba Jesucristo el domingo quiere transmitirnos la alegría de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado Nos acercamos a celebrar estos santos misterios con la alegría del encuentro con el Señor Sed todos bienvenidos Algunos sois habituales en la Eucaristía de cada domingo Otros estáis de paso Hay un grupo procedente de Padova Siete benvenuti Vamos a celebrar la Eucaristía también transmitida por televisión para toda España por 13 Formamos una comunidad de fe en torno a Jesucristo el Señor Pedimos humildemente perdón de nuestros pecados para acercarnos a estos santos misterios Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! 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 ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Din excelsis Teo! ¡Gloria! 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 La liturgia de la palabra en el día de hoy. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén. ¡Gozad con ella! Todos los que la amáis. ¡Alegraos de su alegría! ¡Los que por ella llevasteis luto! ¡Mamaréis a sus pechos! ¡Y os saciaréis de sus consuelos! ¡Y apuraréis las delicias de sus urbes abundantes! Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrente en crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acariciarán Como a un niño a quien su madre consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén seréis consolados Al verlo se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos florecerán como un prado Se manifestará a sus siervos La mano del Señor Palabra de Dios Aclamada al Señor Tierra interna Aclamada al Señor Aclamada al Señor Tierra entera Tocad en honor de su nombre Cantad himnos a su gloria Decid a Dios Qué temibles son tus obras Aclamada al Señor Aclamada al Señor Tierra entera Que se postre ante ti Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Venid a ver las obras de Dios Sus temibles proezas En favor de los hombres Aclamada al Señor Aclamada al Señor Tierra entera Los que teméis a Dios Venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Aclamada al Señor Tierra entera Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los Gálatas Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Dios me libre de gloriarme Si no es en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por la cual El mundo está crucificado para mí Y yo para el mundo Pues lo que cuenta No es la circuncisión Ni la incircuncisión Sino la nueva criatura La paz y la misericordia de Dios Vengan sobre todos los que se ajustan A esta norma También sobre el Israel de Dios En adelante Que nadie me moleste Pues yo llevo en mi cuerpo Las marcas de Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Esté con vuestro espíritu Hermanos Amén Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Descansará sobre ellas Vuestra paz Aleluya 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 El Señor está con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Designó Designó El Señor Otros setenta y dos Y los mandó delante de él De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir él Y les decía La miez es abundante Y los obreros pocos Rogad pues Al dueño de la miez Que envíe obreros A su miez Poneos en camino Mirad Que os envío Como corderos En medio de lobos No llevéis Bolsa Ni alforja Ni sandalias Y no saludéis A nadie por el camino Cuando entréis En una casa Decid primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos Vuestra paz Si no Volverá a vosotros Quedaos En la misma casa Comiendo Y bebiendo De lo que tengan Porque el obrero Merece su salario No andéis cambiando De casa en casa Si entráis En una ciudad Y os reciben Comed Lo que os pongan Curad a los enfermos Que haya en ella Y decidles El reino de Dios Ha llegado A vosotros Pero Si entráis En una ciudad Y no os reciben Saliendo Saliendo a sus Plazas De sid Hasta el polvo De vuestra ciudad Que se nos ha pegado A los pies Nos Los agudimos Sobre vosotros De todos modos Sabed Que el reino De Dios Ha llegado Os digo Que aquel día Será más llevadero Para Sodoma Que para esta ciudad Los setenta y dos Volvieron Con alegría Diciendo Señor Hasta los demonios Se nos someten En tu nombre Él les dijo Estaba viendo A Satanás Caer del cielo Como un rayo Mirad Os he dado El poder De pisotear Serpientes Y escorpiones Y todo poder Del enemigo Y nada Os hará Daño Alguno Sin embargo No estéis Alegres Porque se os someten Los espíritus Estad alegres Porque vuestros nombres Están inscritos En el cielo Palabra del Señor Hoy hay honor A mi Señor Jesús Amén Queridos hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar en este décimo cuarto domingo del tiempo ordinario quiere transmitirnos la paz de Dios, la paz como un don de Dios que llega a nuestro corazón y nos hace artífices de la paz en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. La lectura del profeta nos ha hablado, festejad a Jerusalén, gozad con ella, porque yo haré derivar hacia ella como un río la paz. Es un don precioso de Dios, la paz. Y lo mismo la lectura, hemos escuchado del apóstol deseando la gracia y la paz y la misericordia de Dios con todos vosotros. Pues abrimos el corazón de par en par para recibir este gran regalo de la paz en el alma, cuando nuestro corazón está en paz, toda nuestra vida está en paz y somos capaces de transmitirla a nuestro alrededor. Y en el Evangelio Jesucristo nos da una serie de normas o de pautas para la vida apostólica. Llamó a los discípulos, no solo a los doce, en este caso a más de setenta y los envió de dos en dos a una experiencia pastoral, apostólica, para que fueran preparando el camino a cuando él llegara. Y les invitó especialmente a que fueran portadores de la paz. A donde lleguéis, sois acogidos, dadles la paz. Y si la reciben, esa paz residirá en sus corazones, en sus casas, en sus familias. Y si no quieren recibirla, ni recibiros, id a otro lugar. Jesucristo, en ese discurso apostólico, no solo el trozo que hoy hemos escuchado, sino más ampliamente, va dando consejos y pautas para la evangelización de todos los tiempos. En primer lugar, de dos en dos, la tarea evangelizadora no la realizamos como francotiradores, cada uno por su cuenta. Es verdad que ha de hacerlo uno personalmente, pero ha de hacerlo con sentido eclesial, diríamos hoy con sentido sinodal, comunitario. Es la comunidad de la iglesia, la parroquia, la diócesis, el movimiento grupo apostólico, son la iglesia los que evangelizan y los que llevan la buena noticia de la paz y del reino de Dios, de dos en dos. Y les da esta pautas de ir en pobreza, sin alforja, sin dinero en la faja, sin sandalias, sin bastón, pobres. ¿Qué miedo tenemos a eso? Normalmente solemos ser cuidadosos en otros temas importantes de la vida, como puede ser la obediencia, como puede ser la castidad, como puede ser la humildad. Pero cuando llegamos al tema de la pobreza, hacemos nuestras componendas. Sí, pero no, lo necesito, no lo necesito. No, sin embargo, Jesús lo dice de manera muy clara en este texto y en otros del Evangelio. Id a la evangelización en pobreza. Por tanto, no tenemos que tener ningún miedo a despojamientos que nos puedan venir de dentro o de fuera. Está consonante con el Evangelio. Ir en pobreza, ir despojados, no apoyados en vosotros mismos. E incluso ejercitaos en estar despojados para poder ser más transparentes en el anuncio de la paz y del Evangelio. La Iglesia no tiene que temer cuando es sometida a pobreza, porque entonces se parece a su Señor. Más bien tiene que temer cuando no se parece, cuando por las circunstancias que sean, se le acumulan bienes que los tiene para el servicio de la evangelización. Pero nunca se sabe esta pauta de la pobreza dada por Jesucristo en el Evangelio exigirá, como no, la prudencia y el discernimiento en la aplicación. Pero si de algo hemos de pasarnos es de pobres, no al revés, porque entonces corre riesgo el Evangelio. El Papa Francisco continuamente nos está recordando esta importancia de una Iglesia pobre para los pobres y de la importancia de los pobres en el centro, en el corazón de la Iglesia. Pero nos cuesta mucho trabajo, lo ha costado en todas las etapas de la historia y también en esta, ese despojamiento al que Jesús nos invita e incluso nos manda a la hora de la evangelización. Sin alforja, sin sandalias, sin bastón, son expresiones propias de la época para decirnos, id sin apoyo ninguno, apoyad solo en Dios, porque solo así se verá que la fuerza es de Dios, no vuestra, no de vuestros medios, no de vuestros planes, no de vuestros recursos, sino que la evangelización ha de hacerse con la fuerza del Espíritu Santo y el apoyo en Jesucristo y en su Evangelio. Sed portadores, sed portadores de paz y pedidle al dueño de la mies que mande obreros y trabajadores a su mies, porque la mies es abundante y los obreros son pocos. Se refiere no solo a los sacerdotes, ciertamente, sino también a personas, hombres y mujeres consagrados al anuncio del Evangelio, en tantos aspectos de la caridad, de la beneficencia, de la educación, de la atención a los pobres. Entonces, en Europa padecemos un gran descenso de vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada e, igualmente, en la vida apostólica, en la vida seglar o en la vida misionera. Por eso, hacemos caso de este mandato de Jesús, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es abundante y los obreros son pocos. En cuanto que nos ponemos a la tarea apostólica en cualquier campo, nos damos cuenta cuánto se podría hacer y cómo no llegamos. Bien, estamos dentro de las previsiones de Cristo en el Evangelio, que nunca vamos a ser de sobra, nunca incluso vamos a ser suficientes, siempre vamos a estar a ese nivel incluso en niveles de pobreza y de carencia, con pocos medios, con pocos recursos humanos y con pocos obreros en la viña del Señor, para una inmensa tarea, para una gran tarea, la de predicar el Evangelio al mundo entero. Todavía en nuestros ambientes, aunque padezcamos escasez, estamos nadando en la abundancia. Me escribí ayer un misionero, en país lejano de Latinoamérica, explicándome un poco cuáles son los recursos con que ellos se mueven en la evangelización. Siete sacerdotes, para una diócesis que es el doble de grande que la de Córdoba. Siete sacerdotes, ocho o diez religiosas, el obispo y algunos laicos, y de recursos económicos ninguno, no tienen ni carreteras, solamente caminan por un río con una canoa de ciudad en ciudad o de pobladito en pobladito, anunciando el Evangelio. Y yo pensaba para mí, y nos quejamos nosotros de escasez, eso es escasez. Y él me pedía una ayuda, pues que le he prestado en la medida de mis posibilidades, para desarrollar esta tarea evangélica en la cual todos somos implicados. Porque es una tarea común de toda la iglesia, no te arregles tú como puedas, ya nos arreglamos nosotros como podamos, ¿no? Vivimos en esa comunión universal y las necesidades son muchísimas y los obreros son pocos. Rogad, la oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras es una tarea permanente en la vida de la iglesia. Y regresan o retornan aquellos discípulos que han ido a esta experiencia pastoral y se alegran enormemente porque han visto una serie de maravillas y de signos por parte de Dios en sus vidas. Tenían prisa de contárselo a Jesús lo bien que les había ido y le dicen, hasta los demonios se sometían a nosotros. La tarea pastoral, aunque sea, o precisamente porque es escasa en recursos, en medios humanos, económicos, organizativos, etc., produce siempre frutos desproporcionados. La mies es abundante en los obreros pocos, pero los frutos son desproporcionados. Dios nos consuela continuamente con frutos desproporcionados en la tarea apostólica. De ahí la alegría de la tarea pastoral y apostólica, como la que tuvieron aquellos discípulos al volver. A poco que uno actúe, ahora están todos los jóvenes, adolescentes o muchos de treinta y tantas parroquias en distintos campamentos, colonias, jornadas de verano. Y estoy en contacto con muchos de ellos. Y la alegría es enorme, no solo por la juventud que rezuman, están todo el día jugando y con mucha energía, sino porque descubren a Jesús, descubren la Iglesia, se les abre los ojos a la belleza del Evangelio, aprenden a tratar con María como Madre nuestra en el seno de la comunidad cristiana. Son frutos de apostolado, como los frutos de unos ejercicios o de un cursillo de cristiandad, como los frutos al terminar el curso pastoral, donde hacemos resumen de cuánta labor ha hecho Dios a través de nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Aquellos discípulos volvieron contentos porque hasta los demonios se les sometían. Y les advierte Jesús, no estéis contentos solo ni principalmente por eso. Estad contentos porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Ah, esta es la meta y este es el objetivo. El objetivo no es muchos éxitos pastorales visibles o palpables en muchedumbres, en personas que se convierten. Todo eso es valioso y, cómo no, lo pedimos y lo buscamos continuamente. Pero el fruto es, sobre todo, que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque esa es la meta, el cielo, y hacia allí caminamos. ¿De qué le valdría al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, si no gana el cielo? Jesús, por tanto, pone el punto central de nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas. La paz de Dios esté con nosotros, nos dice hoy la palabra de Dios que hemos escuchado. La alegría del encuentro con Dios y con los hermanos. Y ello es compatible con la cruz. San Pablo se presenta diciendo, Dios me libre de golearme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él vive contento, vive lleno del gozo del resucitado. Pero afirma, nadie me venga con otros cuentos, porque llevo en mi carne las señales de la pasión y de la muerte del Señor. Sí, también nosotros, en medio y a lo largo de nuestra vida, nos encontramos con múltiples limitaciones. De salud, de energías, nos encontramos con limitaciones de problemas personales, familiares, laborales, que tenemos que resolver cada día. Son la cruz del Señor. Jesús nos invita a abrazar esa cruz. El apóstol San Pablo nos invita a llevarla con elegancia y con buen garbo. Si no, esa cruz nos aplasta. Por eso participamos en la Eucaristía, para recibir de aquí la gracia y la fuerza del Señor para nuestra vida cotidiana. La paz, la paz de Dios, venga sobre nosotros. Vivamos según el Evangelio. Y de esta manera podremos esperar que nuestros nombres estén inscritos en el cielo. Que así sea. Que así sea. Profesemos juntos. La fe de Dios, la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él hace derivar hacia nosotros como un río la paz. Por la Iglesia, enviado de Cristo al mundo, para que anuncie el reino de Dios, que es paz, alegría, curación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres de buena voluntad, que trabajan por la paz, la justicia, el bienestar de todos, para que descubran en su esfuerzo la gran esperanza del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, que llevan en su cuerpo las marcas de Jesús, para que en la atención solícita de todos puedan ver junto a ellos al que es la salud del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a pertenecer al reino de Dios, para que nos sintamos enviados a realizarlo y a anunciarlo a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que podamos contar tus favores, lo que has hecho con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. La colecta irá destinada a las necesidades de la diócesis de Córdoba. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. ¡Suscríbete al canal! 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 congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Asisco y Santa Victoria, patronos de Córdoba, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pase contigo, Dios Padre. Amén. La paz. Amén. 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 Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Seis minutos para la una del mediodía. Continuamos ofreciéndole la Eucaristía desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba correspondiente al decimocuarto domingo de tiempo ordinario. Preside Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, el cual en su homilía ha destacado un profundo análisis de la pastoral diocesana. ¿No es así, querido compañero? Pues sí, hoy nuestro pastor nos ha dicho que precisamente hoy la palabra de Dios transmite la paz. La paz como un don de Dios que busca hacernos partícipes de ella. La paz, como nos ha dicho, es un don precioso al que debemos abrir el corazón. Y Cristo nos da las pautas para vivir y transmitir esa paz. Por ejemplo, cuando envía de dos en dos. Es decir, no solo, Monseñor ha dicho como francotiradores, sino con sentido eclesial, en comunidad. Sin alforja, es decir, en pobreza. Algo a lo que tememos especialmente, pero que Cristo lo dice con toda claridad, en este y en otras partes del Evangelio, sin miedo al despojamiento de bienes. La propia Iglesia no debe temer a la pobreza, porque así imita mejor a su Señor. Y relacionado con lo anterior, también sin bastón, con la fuerza del Espíritu Santo y apoyado solo en Dios. Un ejemplo de esta forma de transmitir la paz de Dios es la vida consagrada y misionera, en la que hay escasez de vocaciones. Por eso rogamos al dueño de la mies que nos dé más vocaciones. Pues esto ha sido, a grande rasgo, la homilía que nos ha ofrecido en el día de hoy el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González. Continúa la comunión a los fieles. Una vez concluida esta, pues se procederá a la oración de acción de gracia y posteriormente a la bendición del celebrante a todos los fieles que siguen esta Eucaristía. Señor, yo quiero estar. En el nombre de ti, Señor, yo quiero estar. Amén. Oremos. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pues hasta aquí la Eucaristía del día de hoy. Querido compañero, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nosotros es el momento de manifestar nuestro agradecimiento al Cabildo Catedralicio por poner a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. Agradecimiento que hacemos sensible a los técnicos de 13 Televisión y de los técnicos de las demás televisiones locales y provinciales. Y aquí en la Santa Iglesia Catedral han estado en realización y sonido Salvador Vela Jiménez en control de cámaras Rafael Jiménez Rodríguez y en los humildes comentarios Joaquín de Velasco y Francisco Pérez que en nombre de todo ello les deseamos que tengan un feliz día en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!